En el sector La Bomba del municipio de Betania hay un motivo más para celerar. Con natilla y arreglos navideños, los habitantes de esta cuadra recibieron las mejoras que se le hicieron por parte de la alcaldía, la comunidad y la gobernación de Antioquia. Esto llama como a la integración, a la unión, al esfuerzo de ellos para mejorar la cuadra, los frentes de las casas. Era una calle muy malita, muy pedrero, pantano. Doña Blanca ya no tendrá que hacer peripecias sobre el pantano para salir al parque de su municipio, tal y como se está haciendo en otras localidades del departamento. Más de 83 kilómetros de vías pavimentadas en todo el departamento, más de 1.038 cuadras. Estas transformaciones se han logrado gracias al apoyo de la mano de obra de la comunidad con la entrega de los bultos de cemento por parte de la gobernación.